¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a mostrar algunos de los jugadores más cheteados del DLS 2024 Estos jugadores son algunos de los nuevos que incorporaron en esta nueva saga del DLS 24 Puede ser que a uno que otro ya estuviera en una de las anteriores sagas Para los que van empezando les va a servir muchísimo este video para que vean que jugadores les conviene más y ficharlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la segunda parte así que dejen su buen me gusta a este video Espero les haya servido muchísimo para esos que van empezando y quieren tener algunos de los jugadores más cheteados Pues este video por eso se los traje para todos ustedes y empiecen a fichar a algunos de estos jugadores que vimos en este video Y de verdad amigos dejen su buen me gusta al video Suscríbanse al canal estamos aquí para seguirles trayendo lo que es este contenido del DLS Vamos a hacer directos también jugando amistosos con suscriptores Tengo un proyecto importante que quizás más tarde aprendamos para contarles ese proyecto que tengo que les va a servir a todos ustedes Dejen su buen me gusta Nos vemos hasta la próxima amigos y suscríbanse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!